hola chicos seguidores y seguidoras de trains and trip colombia el día de hoy tenemos en escena un lindo modelo en escala 150 de la marca first gear un camión factor montado sobre un chasis de un kenworth 880 una réplica bastante bastante linda de muy buena calidad de muy buenos detalles y con algunas piezas movibles o móviles de bastante calidad así que los invito a que miremos este gran vídeo de este camión listo empecemos pues con la revisión de este modelo creo que lo ideal sería empezar aquí por la parte de adelante entonces pues vemos aquí bien detallado todos los instrumentos con los cuales se operaría el sistema de mangueras de alta presión de agua que pues utilizan en los en los en este tipo de camiones tenemos un sistema donde esté esta parte viene retráctil para poder abatir luego el capó del camión y pues acceder a su motor entonces es un sistema pues bien bien simpático de gran detalle aquí se queda trabajado con este sistema o se dobla y ingresa pues aquí tenemos como en el modelo original un depósito para herramientas y bueno algunos accesorios que que se utilizan para operar esta parte de acá como les indicaba pues se pueden acceder al motor y y ver los detalles del mismo pues como nos tiene acostumbrados fios guiar pues algunos detalles del motor pues no no son los más los más exquisitos pero pero bueno se puede ver algo y continuando aquí con la parte delantera me parece importante resaltar el ángulo de giro del eje me parece que es muy buen giro y además pues permite una muy buena movilidad en ambos sentidos entonces me parece que es algo de rescatar de la marca y de este modelo encontramos aquí unos pasamanos o unas agarraderas pues de bastante calidad continuamos con la parte de pues bodegas para para herramientas y accesorios y los tanques donde se transporta agua pues normalmente no es agua potable pero pues es el agua que se utiliza acá adelante pues para para la presión y pues para limpiar pues las cañerías y demás encontramos un tanque de combustible y el tanque de la urea o de la blue y pues como decía más bodegas de de herramientas este modelo viene con un modelo tipo seis por cuatro pues se ven se des alcanza a detallar aquí en el cardano la transmisión y bueno pues los detalles de the first gear son unos rines cromados de buenos de buen de buen diseño estos son tuberías que se utilizan como accesorio adelante ahorita les indicó cómo se utilizaría y pues ésta es toda la parte de la tubería de la por decirlo así de la cañería de donde se almacenan pues los 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 desechos o lo que se haya limpiado y bueno acá en la parte trasera pues encontramos una simulación de una de una lámina de aluminio estos realmente en la vida real o en el 1 a 1 viene así con este espacio como para una luz adicional entonces es bastante práctico aquí encontramos pues una unas luces de emergencia o pues cuando están ellos operando y tiene una ventaja y es que aquí pues se abre esta parte de atrás se ven los los cilindros o los buster funcionando perfectamente y ésta abriría así pues para cuando se va a descargar el camión y aquí tenemos también otros otros juegos de tuberías que se conectan acá adelante el tanque o el depósito de agua pues esto está conectado con el otro lado aquí tenemos un detalle de unas mangueras y pues más depósitos de herramientas y accesorios los tanques del aire para el sistema de aire del camión con el que funciona un escape bastante bonito de muy buen detalle como les había comentado pues no no hace apertura de puertas pero pues digamos que es se le perdona a la marca este detalle en el sistema o el cilindro principal donde se depositan los los desechos se levanta para el descargue y tiene un sistema pues de de buster de bastante calidad pues pasamos de aquí adelante donde viene pues la trompa o el este estos vienen en en cauchito me parecen a mí de muy buena calidad al igual que el de aquí atrás y pues se puede levantar para para operar en él en la parte de adelante como les comentaba pues se puede abatir el el capó en síntesis pues es un modelo muy bien detallado me parece a mí de muy bonitas características trae pues sus espejitos retrovisores tradicionales en el en el que en work de 880 y pues como lo pueden ver de muy buenos detalles en el sistema de las mangueras en general me parece a mí una pieza de bastante calidad de muy buenos detalles pues a pesar de que esta parte de atrás viene metálico y por la cabina en general no es una réplica pesada pero pero sí pues de bastante calidad así que pues agradezco sus comentarios estaré atento a responder sus mensajes de de preguntas me parece a mí que pues es un modelo muy muy bonito de first gear que pues a veces es de discretos detalles pero me parece que que en esta ocasión este factor tiene muy buenos detalles de además excelente y altísima calidad entonces les dejaré unas imágenes para que puedan apreciar la réplica y enamorarse de este lindo modelo muchas gracias y un saludo estamos hablando gracias 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 por ver el video